La legisladora nacional del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEN, Bolivia, Patricia Brañes, reveló las cifras de acuerdo con el seguimiento que realizan. Entre las organizaciones se puede afirmar que en el país hay un promedio de 200 niñas agredidas sexualmente a diario y sólo el 4% de estos casos llegan a instancias judiciales. Mientras el sistema judicial no dé señal efectiva contra estos delitos, la impunidad decrecerá en el país, según señaló. Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud indicó que Bolivia es el segundo país después de Haití con las cifras más altas de violencia sexual en América Latina. Verónica Roque de la Fundación Una Brisa de Esperanza coincidió con la cifra y afirmó que en los últimos años muchas víctimas rompen el silencio y se animan a denunciar los hechos. Además, reveló que en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, por su número de poblaciones registran más casos. Aseguró que el 85% de casos de violencia sexual se presentan en el entorno familiar y en ambientes conocidos. En el país son considerados delitos sexuales el abuso sexual, acoso sexual, actos sexuales abusivos, estupro y violación. Según el Código de la Niñez, en el artículo 145 señala, respeto, la niña, niño y adolescente tiene derecho a la integridad personal, física, psicológica y sexual. En el artículo 148, protección, el Estado debe diseñar e implementar políticas de prevención y protección contra toda forma de violencia sexual a menores. Justicia, los jueces y el Ministerio Público que investiguen casos de violencia contra menores tienen la obligación de priorizarlos y agilizarlos.